5, 4, 3... Una sonda de la NASA despegó el lunes rumbo a Europa, una de las lunas de Júpiter. Europa Clipper, que llegará al satélite en abril de 2030, no buscará directamente señales de vida, pero sí intentará dar respuesta a la cuestión de su habitabilidad. Si se comprueba que esa luna tiene las condiciones que permiten que exista la vida, otra misión deberá ir para tratar de detectarla. Los científicos estiman que bajo la superficie de hielo de Europa hay un océano de agua líquida. La misión debe permitir determinar la estructura y composición de su superficie congelada, así como la profundidad e incluso la salinidad del eventual océano. Todo con el fin de comprender si se encuentran allí los tres ingredientes necesarios para la vida, el agua, la energía y algunos compuestos químicos. Europa Clipper es la zona más grande diseñada por la NASA para la exploración interplanetaria. Y lleva varios instrumentos ultra sofisticados, entre ellos cámaras, espectrógrafo, radares y un magnetómetro. Unas 4.000 personas trabajaron desde hace cerca de una década en esta misión, cuyo costo es de 5.200 millones de dólares. A partir de su llegada al satélite, la etapa principal durará cuatro años.